porcentaje verdadero. Los estudios universitarios aseguran la obtención de un empleo seguro. Gente, hay un 14% de desempleo en los universitarios. No te lo aseguran, ¿cierto? Claro, tú dices, oye, esto me está engañando como me engañó él, esto me está engañando, lo marco. La clave, amiga, valórate. Amiga, valórate. Casa. Casa dice, ¿tener estudios secundarios posibilita obtener un puesto? Sí, te da posibilidad. ¿No? Te da posibilidad. Sí, posibilidad sí te la da. 4C. A ver, es posible deducirte en la lectura que la ausencia del Estado en cuanto a la educación de calidad. Claro, en la zona rural, por ejemplo, es muy marcada, muy evidente. Educación de calidad. Clave de la 4. Cachimbo, cachimbo, cachimbo. Lo que te falta, cejas. A ver, la escasa cobertura educativa en zonas rurales aumenta el riesgo de desempleo. Claro que sí, muy bien. Lo que te falta, caderas. Si la cobertura educativa del Estado fuera igual en todo el país, fuera homogén en todo el país, entonces las diferencias, las diferencias entre la zona urbana y rural sería menor. Obvio. Había un profe, el abandono escolar en los niveles primarios y secundarios sería mínimo. La lectura te dice que la cobertura educativa en el Estado, en el país, es diferente. En el campo hay menos colegios, menos escuelas. Y en la ciudad hay más escuelas, ¿verdad? Eso que implica que la ciudad tiene mayores ventajas para acceder a colegios y el campo no. ¿Qué pasaría si la cobertura fuera igual en todo el país? ¿Qué pasaría si la cobertura fuera igual en todo el país? Si fuera igual en todo el país, entonces habrían menos diferencias entre lo urbano y lo rural. No, no sería igual. Habrían menos diferencias. ¿Acaso todos vivimos, perdón, muchos podemos vivir en la costa, ¿no? Vives en Tumbes, en Ancash, en Lima, en Arequipa, en Tacna, en Moquegua, en La Libertad, en Tumbes. Pero igual hay, es igual o hay diferencias, me da. Claro, tú me dirías, profe, hay menos diferencias, pero no me dirías que es igual. Por eso aquí te estoy diciendo, la diferencia, mozada, sería menor. Claro. Es que mira, solo te dice la cobertura fuera igual. Pero es más, seamos más radicales, me da. Te pongo en un salón 15 o 18 buenos profesores. Esto lleva 18 cursos. 18 buenos profesores. Y esos 18 buenos profesores los pongo en el otro salón. ¿Los resultados van a ser iguales? Los resultados no serían iguales. Siempre habrían pequeñas diferencias. Muy bien. En el gráfico lo interpreté como igual. Claro, la diferencia sería menor. Muy bien. Pero bien que preguntes, ¿ah? Pregunta, pregunta, pregunta. Siempre pregúntalo. Muy incomodado por preguntas. Todos tenemos dudas. Y ya está. Repetimos claves. Repetimos claves. Y me confirma si hay alguna preguntita por ahí. Uno amigo, dos déjalo, tres amiga, cuatro corazón, cinco bebé. ¿Cuánto fue? ¿Tres no más, Juan Marcián? ¿Cuatro? ¿Cuatro de cinco, de mal en peor? Oye, ¿cuatro buenas no es de mal en peor? ¿Por milagros? Habla Piero. Profesor, en la uno puede repetir este, ¿por qué no es la de? ¿Por qué no es beso? Claro. La de, ¿por qué no es la de? ¿Por qué no es dedo? Ok. La lectura me habla de el nivel educativo y lo importante que es para llegar a un trabajo más adecuado. Me habla, por ejemplo, de nivel educativo, primaria incompleta, secundaria incompleta, universitaria incompleta y estudio universitario completo. ¿Verdad? Entonces, mis palabras clave y palabras más relevantes son nivel educativo y conseguir trabajo. El empleo o viceversa, ¿no? El desempleo. Clave dedo. Los datos en América Latina sobre jóvenes que no tienen estudios ni tampoco tienen trabajo en el 2016. Entonces, aquí simplemente me está diciendo datos sobre jóvenes. O sea, me vas a decir cuántos jóvenes no estudiaron, no tenían estudios ni tenían trabajo. Es muy diferente a el estatus de desempleo en América Latina del 2016 y su relación con el factor educativo. Es sumamente diferente. Por eso no marco a él. La clave incompleta. Mal planteada. Me entiendo, profesor. Gracias. Empecé con el pisquial. No, por favor, todos nos equivocamos. Por favor, dile a tu amiga que volvió con su ex. Todos nos equivocamos. César. Dime, dime. En la dos, correlación es una palabra mucho más fuerte que autodura. Correlación es una palabra que para ese contexto se adecua mejor. Porque correlación implica que tú mencionas un término alfa y ese término alfa está correlacionado con otro. O sea, está vinculado con otro. Entre comillas, está encadenado a otro. Entonces, para el contexto que estamos hablando, es más adecuado que atadura. Porque atadura implica atar. O sea, amarrar. Y para nuestro contexto no es el mejor término. No hay precisión léxica con ese término. Por eso nos marcamos otro. Precisión. Gracias. 57% de las personas adultas mayores en situación de pobreza trabaja o busca trabajo. Adultos mayores en situación de pobreza trabaja o busca trabajo. Vamos a hablar de los adultos mayores. Ofe, en la 1, se refiere a los datos de 2016, pero abajo no hay datos de 2018. Pregunta. ¿Hay datos del 2018 para hablarme ampliamente del 2018 o solo aparece una vez de Andra? Situación del adulto mayor en el Perú. Situación del adulto. Parece que vamos a hablar de tu lugar. Vamos a hablar de tu lugar. Adultos mayores con seguro social. Adultos mayores contra base. Muy bien. Chicas, te concentras, te concentras. Nada de estar pensando en tu lugar ahorita. Por favor, concéntrate, concéntrate, concéntrate. Medularmente, principalmente el texto social es que es un sector importante de accionados en el Perú. Remesa, que con nota. Respecto al gráfico, es válido inferir. El gráfico es válido inferir sobre los adultos mayores en el Perú que puedes inferir. Según la información del texto, determina la verdad o...